Hoy vamos a descubrir un nuevo género musical dentro del mundo tanguero, que es la milonga. A mí personalmente me divierte muchísimo, es uno de los géneros que más me gusta porque es más desenfadado, más fresco y te da un poco de personalidad. No hay que confundir el término milonga, milonga también es el evento donde van a bailar los tangueros. Dijéramos que en el evento, la milonga, podéis bailar tango, milonga y vals. La milonga tiene un ritmo añadido al tango, se llama la habanera, es un ritmo que encontramos continuamente superpuesto en la composición. La habanera suena tal que así. Por lo tanto, este ritmo es el que nos va a ayudar a diferenciar una cosa de la otra. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a escuchar un tango. Esto sería tango. Y esto sería una milonga. Aquí empieza la figura de la baldosa, que es una figura básica como el tango tiene el básico. En ese caso sería la baldosa. Y consta de seis movimientos, en el hombre y en la mujer, y están sincronizados. Vamos a ver cómo es. Desde el abrazo, el primer movimiento como en el básico, atrás y la mujer adelante, lateral, ambos. Salida por fuera del hombre y disociación arriba en los torsos para pisar en el tres. En el cuatro voy a ir por el carril interior. En el cinco voy a abrir para cerrar la figura. Y en el seis ya termino de cerrar la figura. Eso sería así. A ver si lo hacemos continuo. Uno. Dos. Disocio. Tres. Entro por dentro. Cuatro. Abro. Cinco. Cierro. Seis. Si lo hacemos continuamente y dejamos pasar también la música, podría parecer algo así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Que ya más adelante con la música lo podemos experimentar. ¿Qué hace la mujer y qué hace el hombre? El paso del hombre primero es desde el abrazo, atrás, lateral, una pequeña disociación para poder pasar cómodo, adelante, asociación para volver a encontrarnos, adelante, abertura y cerramos la figura. El de la chica, al contrario, sería adelante, lateral, aquí voy a recibir esta pequeña disociación que indica que el hombre va a salir por fuera y en este momento el hombre va a volver a entrar dentro del carril. Cinco. Seis. Los vamos a ver juntos pero con una ligera separación para que veáis ambos juntos. Mirad. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis. Desde el abrazo. Es muy importante que cuando os acerquéis poco a poco y os abracéis y podáis disfrutar de este paso, tengáis en cuenta de soltar un poco también el abrazo, que tenga un poco más de flexibilidad en la cintura, permitir que las disociaciones empiecen a salir naturalmente, sin provocar cambios en la cadera y demás. En este caso, la baldosa nos permite aproximarnos a la milonga baile de una manera sencilla. Son pasos que son, como veis, mucho más sencillos que el tango. Entonces, lo que vamos a intentar es colocarlos bien en ritmo, bien cadenciosos. El tono de baile de la milonga es mucho más desenfadado, por lo que aceptará movimientos que son más divertidos, ritmos más arriesgados. Las equivocaciones importan menos, o sea, hay que estar como más desenfadado, con un tono más desenfadado para bailar la milonga. El tono de baile de la milonga. El tono de baile de la milonga. El tono de baile de la milonga. calle Verneda 4 en el bonito barrio del Clot. Así que os esperamos aquí también para conocer vuestro tango.